Conectase ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. El emprendimiento que nosotros presentamos se llama Plataforma de Gestión y Control Académico. Es un sistema o una plataforma en línea que permite trabajar a las instituciones educativas, ya sean colegios públicos o privados, todo lo que se requiere para que estos funcionen. Plataforma de Gestión y Control Académico es un proyecto de emprendimiento del programa Apps.co que la Cámara de Comercio de Bucaramanga acompaña. Incluye todo lo que es matrículas en línea, sistemas de valoración, boletines, estadísticas, por ejemplo, deserción escolar o materias perdidas. Con esto se agilizaría el proceso en todas las áreas. Primero para organizar la parte administrativa, aliviar el trabajo al fin de año, que quede consignada la información. Más información sobre los proyectos de emprendimiento digital que acompaña la Cámara de Comercio de Bucaramanga en el 652-7000 ext. 378. Más información sobre los proyectos de emprendimiento digital y la Cámara de Comercio de Bucaramanga en el 652-7000 ext. 378. Más información sobre los proyectos de emprendimiento digital